hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy celeste y en esta ocasión les voy a hablar sobre el magnate inventor físico sudafricano Elon Musk actualmente conocido por ser el presidente de solar city y por ser el director general de spacex y tesla motors así que acompáñenme Elon Musk mejor conocido como Elon Musk nació en Sudáfrica el 28 de junio de 1971 tiene dos nacionalidades la canadiense y estadounidense y es conocido por ser un empresario por ser un físico muy talentoso e inteligente y por convertirse en la persona más rica del mundo en enero del 2021 con una fortuna estimada en 187 mil millones de dólares Elon Musk es cofundador de distintas empresas entre las que destacan paypal spacex hyperloop solar city the boring company neural link y open eye de las cuales vamos a hablar posteriormente en este vídeo además de ser cofundador también ocupa puestos importantes como por ejemplo es director general de spacex y tesla motors es presidente actualmente de solar city y copresidente de open eye en cuanto a su infancia Elon Musk es hijo de Errol Musk quien es un ingeniero sudafricano y May Musk una nutricionista y modelo canadiense que se mudó a Sudáfrica en busca de una carrera como modelo ellos se conocieron durante la secundaria y para 1970 decidieron casarse y tuvieron tres hijos Elon Musk es el mayor de tres hermanos nacido el 28 de junio de 1971 le sigue su hermano Kimbae Musk nacido el 20 de septiembre de 1972 y posteriormente su hermana menor Tosca Musk nacida el 20 de julio de 1974 y en cuanto a la infancia de Elon Musk él menciona que en la escuela no tenía amigos y constantemente era maltratado por sus compañeros sólo hasta su adolescencia donde creció hasta 1 80 y también tomó clases de karate y aprendió a defenderse por sí mismo a los 10 años aprendió a programar y de los 12 años en adelante diseñaba programas de juegos que posteriormente vendía sus padres nunca estaban con Elon Musk ni con sus hermanos él vivía en una casa grande con sus hermanos y sus primos pero él menciona que realmente sus papás nunca estaban ahí y en palabras del propio Elon Musk él nos dice I was raised by books books and then my parents yo fui educado por libros libros y luego mis padres todo esto debido a que sus papás constantemente estaban trabajando su madre May Musk constantemente era golpeada por su esposo por lo cual ella decide pedir el divorcio y huir a Canadá con sus hijos sin embargo al llegar a Canadá se da cuenta de que tiene todos sus ahorros bloqueados y que necesita trabajar en el país para salir adelante y sacar adelante a sus hijos por lo cual ella ejerce distintos trabajos durante esta época entre los que destacan como investigadora en la universidad de Toronto impartió clases de nutrición y modelaje esto lo hacía los fines de semana trabajaba como asesora nutricionista y además de todo esto estudiaba para su segundo máster dietético por lo cual nos damos cuenta de que May Musk fue una figura importante en la vida de Elon y contribuyó al desarrollo de él y de sus hermanos Elon Musk al igual que sus hermanos tuvieron que trabajar y estudiar para conseguir una beca en la universidad para poder estudiar Elon Musk que específicamente en 1992 se obtuvo una beca para estudiar en el Wharton School en la universidad de Pensilvania Elon Musk estudió dos carreras universitarias él es licenciado en administración de empresas y también estudió física posteriormente después de graduarse Elon Musk decidió incursionar en tres áreas en las que consideraba había problemas importantes como luego lo indicaría el mismo en en palabras del propio Elon una de ellas era el internet otra la energía renovable y la otra era el espacio y a partir de estos problemas él decidió crear soluciones viables que podrían ayudar al mundo y aquí es a partir de donde comienza la maravillosa historia de cómo Elon Musk creció hasta lo que es el día de hoy con la empresa Zip2 creada en el año de 1995 comienza la carrera de Elon Musk para este año Elon Musk fundó Zip2 junto con su hermano Kimball Musk y su amigo Rick Curry y para estos tiempos Musk se había instrito en el programa de doctorado en física aplicada y ciencia de materiales en la universidad de Stanford más sin embargo debido a que había creado esta empresa Elon Musk dejó el doctorado a los dos días de haber comenzado Zip2 se encargaba específicamente de gestionar el desarrollo alojamiento y mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios de comunicación esto les permitiría establecer una presencia en la web a través de la edición automática añadiendo mapas e indicaciones de ruta para ir de puerta a puerta a las direcciones esta idea de empresa de modelo de negocio surgió durante un viaje en coche que hizo Elon Musk con su hermano durante este viaje hablaron sobre la idea de emprender un negocio y bueno así fue como surgió Zip2 Elon Musk fue nombrado presidente ejecutivo de Zip2 y se encargaba de actividades de programación e ingeniería mientras que su hermano Kimball Musk se encargaba de ir en puerta a puerta haciendo ventas y de buscar el capital necesario para sacar adelante a la empresa consiguieron el uso gratuito de la cartografía de Naptek que en ese entonces tenía un costo de 300 millones de dólares y aplicaron el lenguaje Java para enviar los mapas e indicaciones como imágenes vectoriales en lugar de mapas de bits las imágenes vectoriales pues eran mucho más rápidas de transmitir además de que no estaban pixeladas al momento de hacer zoom que es lo que pasa normalmente con los mapas de bits y para febrero de 1999 Zip2 gestionaba casi 200 sitios web incluso al principio Kimball Musk tenía que cocinar para todos los miembros de Zip2 e incluso su hermana tuvo que mudarse a San Francisco para ayudarlos también con todo este caso de la empresa de Zip2 ellos vivían en un departamento muy pequeño no comían carne ni una vez a la semana y Elon Musk y su hermano estaban ubicados en una oficina muy pequeña donde hacían todas las gestiones administrativas de la empresa Zip2 también gestionaba parte de las cadenas de Heres Corporation, Times Mirror, Knight Rider y Pulitzer Publishing Zip2 fue vendida a Compact Computer en 1999 específicamente en febrero por 307 millones de dólares de los cuales a Elon Musk le tocaron 22 millones de dólares Posteriormente luego de la venta de la empresa Zip2 Elon Musk, Harris Fricker y Christopher Payne fundaron XCOM como una startup financiera XCOM fue uno de los primeros bancos de internet sin embargo al principio tuvo que luchar contra numerosas regulaciones bancarias y Elon Musk tuvo que invertir 11 millones de dólares al principio para sacar adelante a la empresa En marzo de 1999 es cuando comienza esta historia de Paypal y XCOM y para marzo del 2000 Elon Musk fue nombrado presidente y director ejecutivo de XCOM por ser el mayor accionista de la compañía fusionada resultante Esto suele pasar en algunas empresas que nombran como director ejecutivo al mayor accionista o al que aporte más dinero a la compañía fusionada Sin embargo hubo muchas peleas en cuanto a quien era el director ejecutivo y durante un tiempo se destituyó a Elon Musk y se nombró a Peter Thiel como director ejecutivo Para junio del 2001 XCOM cambió su nombre por el de su producto Paypal para denominarse Paypal Inc y para octubre del 2002 eBay adquirió Paypal posteriormente por la cantidad de 1.500 millones de dólares en acciones y posteriormente con esta venta Elon Musk ganó 180 millones de dólares después de impuestos de los cuales empleó 100 millones a fundar SpaceX 70 millones a fundar Tesla y 10 millones para fundar SolarCity Posteriormente para junio del 2002 Musk crea su tercer compañía Space Exploration Technologies mejor conocida como SpaceX y actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo y director de tecnología SpaceX se dedica a desarrollar y producir lanzaderas espaciales con un énfasis en reducción de costes y una alta fiabilidad Los primeros dos cohetes de transporte desarrollados por SpaceX son el Falcon 1 y el Falcon 9 y su primera cápsula es la Dragon Para el 23 de septiembre del 2008 posteriormente SpaceX firma un contrato por 1.600 millones de dólares con la NASA por 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y la nave Dragon a la Estación Espacial Internacional y actualmente Elon Musk tiene el propósito con SpaceX de llevar al ser humano a Marte Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo Para el año 2017 se completaron los requisitos regulatorios para lanzar 11.943 satélites para mediados de la década del 2020 y para mayo del 2018 SpaceX calculó que el costo total del desarrollo y la construcción de la constelación se acercará a los 10.000 millones de dólares Esta empresa tiene su sede actualmente en Washington Tesla fue fundada con la intención de fabricar un coche eléctrico deportivo en el año del 2003 y para abril del 2004 Elon Musk decidió invertir 6.3 millones de dólares en Tesla Musk aceptó tomar el puesto de director ejecutivo en el 2008 y Tesla se convirtió en el segundo fabricante de coches en capitalización bursátil tras Toyota SolarCity SolarCity es una empresa fundada en el año 2006 de productos fotovoltaicos y servicios donde el primo de Elon Musk Lyndon Reeve es el consejero delegado y cofundador Elon Musk es el principal inversor y presidente de la junta directiva de SolarCity sin embargo él no dirige las operaciones diarias de la empresa para el año 2011 SolarCity se convirtió en la mayor empresa proveedora de sistemas de energía solar en Estados Unidos y para el 2016 SolarCity se fusionó con Tesla Inc. Holkeon Molecular Holkeon Molecular fue fundada con el objetivo de investigar medicamentos y extender la longevidad a través de la biotecnología esta fue una startup de secuenciación del genoma completo con sede en California y se estima que Elon Musk ha gastado alrededor de 10 millones de dólares en esta empresa de la cual él es miembro de la junta directiva junto con sus compañeros fundadores de Paypal actualmente Tesla Energy fue fundada el 30 de abril del 2015 esta empresa proporciona un paquete de baterías de iones de litio usado como respaldo en la red eléctrica de un domicilio y que puede almacenar energía eléctrica proveniente de la generación de energía renovable como instalaciones solares o eólicas o almacenar electricidad en horario nocturno cuando la electricidad es más barata en pocas palabras Tesla Energy se dedica a buscar energías más renovables Neuralink es una empresa de nanobiotecnología fundada por Musk que tiene como objetivo integrar el cerebro humano con la inteligencia artificial fue fundada en el 2016 y se dio a conocer al gran público por primera vez en marzo del 2017 la empresa se centra en la creación de dispositivos que se pueden implantar en el cerebro humano con el propósito final de ayudar a los seres humanos a fusionarse con el software y mantener el ritmo de los avances en inteligencia artificial OpenEye es la mayor firma de investigación en inteligencia artificial cofundada por Elon Musk es una empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines del utro que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de tal manera que beneficia a la humanidad en su conjunto ellos son responsables de redes neuronales tan relevantes como el GPT-3 y por último está The Boring Company una compañía de excavación e infraestructuras fundada por Elon Musk a finales del 2016 para febrero del 2017 la compañía comenzó cavando una zanja de prueba de 9 metros de ancho 15 metros de largo y 4.5 metros de profundidad en las oficinas de SpaceX en Los Ángeles debido a que la construcción en ese lugar no requiere de permisos el objetivo de la compañía actualmente es mejorar el método y la velocidad de excavación lo suficiente para establecer una red subterránea de túneles que sea económicamente factible y en cuanto a la vida amorosa de Elon Musk su primera esposa se llama Justin Wilson con quien tiene actualmente dos gemelos y trillizos es decir tiene cinco hijos también estuvo casado con Talula Riley un año tuvo una relación con Amber Heard y ahorita está con una cantante de nombre Claire Ellis Boucher con quien acaba de tener un hijo su sexto hijo y con esto doy por finalizado este video sobre la vida de Elon Musk y con esto doy por finalizado este video sobre la vida de Elon Musk y con esto del video sobre la vida de Elon Musk Gracias por ver el video